Mira, el pasado domingo una mujer dio a luz en plena calle a tan solo unos metros del hospital San José. Quienes presenciaron este parto afirman que la mujer se quejó de mucho dolor, no alcanzó a llegar al hospital y dio a luz en pleno bulevar 5 de mayo con ayuda de algunos doctores de San José que salieron a auxiliarla. La mujer se encontraba en malas condiciones, tenía un golpe en la cabeza, finalmente madre e hija fueron trasladadas todavía unidas por el cordón umbilical a urgencias ahí en San José. Luego de estabilizarlas fueron llevadas al hospital de La Margarita donde estuvieron en observación durante todo un día y el lunes las dieron ya de alta. El Instituto del Seguro Social informó que la mujer pues lamentablemente tiene problemas serios de adicciones, ambas fueron entregadas a sus familiares para darle seguimiento, esperemos que el DIF ahí tenga algo que ver de seguimiento por el problema que tiene la mamá, para cuidar a la niña y para que no sigan estos casos feos en contra de los niños de los que lamentablemente lamentablemente le hemos hablado mucho últimamente.